Entre Juancho y yo, nunca hubo, hay, ni habrá absolutamente nada. Hoy en Loquito por ti. El hecho que yo haya terminado con Daniela no significa que yo haya tenido algo con usted. Pero no siga buscando algo que usted no va a encontrar. Muchas gracias. Así que me paga lo mío, si no, a tengas las consecuencias. ¿Qué? ¿O si no qué? Le digo a todo el mundo lo que está pasando acá. Me está pagando por publicar mentiras. Loquito por ti. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Antena 7. ¡Gracias!